Hola muchachos, ¿qué tal? Vamos a empezar el día Vamos a seguir trabajando con productos notables pero con otros ejercicios Vamos viendo por acá el primer problema de productos notables Por acá me están diciendo sí Tenemos A al cubo menos B al cubo Tenemos ahí A al cubo menos B al cubo Por ahí tenemos es igual a 198 Nos están diciendo 198 ¿Listo? Ahí está 198 Por acá nos están diciendo A menos 6, perdón, A menos B es igual a 6 Ya nos están diciendo así Y nos están pidiendo calcular el valor Ya nos piden acá calcular Calcular el valor Ya, el valor de menos 5AB Ya, ahí nos están diciendo calcular el valor Menos 5AB Ya, ahí está Vamos a ver, ¿ya? Sí, poco a poco vamos a ir incrementando en el nivel muchachos Dejen de los ejercicios Dejen de los ejercicios Ya no se preocupen Ya no se preocupen Así lo estamos haciendo en todas las transmisiones Para que poco a poco se vayan desenvolviendo Pues no, se vayan acordando de lo que tendrían que hacer Ya, por ahí me está diciendo menos 9 Por acá me dice que sale 5 Por acá me dice que vale menos 5 Y es cuánto sale Esa es ninguna de las anteriores Muy bien, ahí está muchachos ¿Cuál es la respuesta de ese primer problema? ¿Ya? No se olviden pasar por el canal de YouTube muchachos Como verán Estamos haciendo transmisiones diarias Y lo estamos subiendo Ya sea el mismo día o el día siguiente La transmisión que se hizo Ya, así que pueden pasar Al canal y chequear Pues las transmisiones Que ya estamos haciendo ¿Ya? Muy bien A ver ¿Cuánto sale el primer ejercicio muchachos? A ver, ¿cuánto sale el primer ejercicio? Tenemos ahí A al cubo menos B al cubo Es igual a 198 Y me están diciendo que A menos B es igual a 6 Y me están diciendo Calcule el valor de menos 5 AB ¿Cuál sería el valor muchachos? A ver ¿Cuánto de ustedes lo pueden resolver? Primer ejercicio De productos no tal ¿No? Poco a poco le vamos a ir incrementando el nivel muchachos Ya no se preocupen A ver ¿Cuál es el resultado de ese ejercicio? A ver Los esperamos ahí algunos segundos Para empezar a desarrollar La C Ya Vamos a hacerlo Ya por ahí el compañero Por ahí La C Ya vamos a intentarlo Ya En este caso Fíjate muy bien Que te están pidiendo Menos 5 AB Pero acá nosotros Tenemos una diferencia de cubos Y por acá tenemos una diferencia de ellos ¿No? Muy bien Entonces vamos a pensar O trabajamos con la diferencia de cubos O trabajamos con una Con un binomio resta al cubo Eso dependerá ya de ustedes Pero la cuestión acá Es que vamos a trabajar con una Con un Binomio resta al cubo ¿No? Entonces por acá vamos a poner A menos B Que es igual a 6 Lo elevo a la ¿Cuánto? Lo elevo al cubo por acá Y lo elevo al cubo por acá ¿No? Ahí está Ahora Ya Entonces ¿Qué hacemos? Tenemos que fijarnos muy bien Ya Si es que vamos a utilizar para el binomio al cubo Ya sea la forma desarrollada O la semidesarrollada La que nos convenga Ya en este caso Vamos a utilizar la semidesarrollada Ya en este caso ¿Cómo será? Será A al cubo Menos B al cubo ¿Listo? Menos el triple De A por B ¿Por quién? Por A menos B Muy bien Ahí está ¿Es igual a cuánto? A 216 Muy bien Ahí está Estamos utilizando la forma semidesarrollada Por si acaso Ya Semidesarrollada Entonces mira Ve muy bien Acá tienes A al cubo Menos B al cubo ¿Cuánto tienes como dato? Tienes como dato Que este de acá vale 198 ¿Verdad? Después que tienes como dato Este de acá ¿Cuánto vale? Vale 6 Muy bien Entonces lo que nosotros podemos hacer Es que este de acá Pase para el otro lado Y este de acá Pase para el otro lado ¿Ya? Depende de ustedes En este caso A ver Lo vamos a pasar para acá ¿Ya? Sería 198 Y este que pasa con signo negativo ¿Cuánto me quedaría? Menos 18 ¿Listo? Muy bien Y de acá nada más Date cuenta que Se van a pasar Y este resulta ser positivo 3 por 6 Sería 18 ¿Por quién? Por AB ¿Ven? Ahí está Por lo tanto El 18 tiene que pasar a dividir ¿Y cuánto te sale AB? AB te sale menos 1 Ya pues Si te sale menos 1 ¿Eso qué significa? Que lo vas a reemplazar ahí Entonces ¿Qué me están diciendo? Menos 5 AB Lo que significa Que será menos 5 Por menos 1 Que al final ¿Cuánto te sale? Te sale 5 ¿No? Y ahí está El primer problema De productos notables ¿Ya muchachos? Todavía estamos Fáciles los ejercicios Y poco a poco Vamos a ir Subiéndole el nivel ¿Ya? Ahí está Ese es el primer ejercicio ¿Ya? A ver Vamos a pasar Con el segundo ejercicio De productos notables Y ya Lo vamos a borrar ¿Ya? Vamos a borrarlo ¿Ya? Y pasamos Al tercer ejercicio ¿Ya? No se olviden Pasar por el canal De YouTube Chicos Hay ya 20 videos ¿Ya? Los videos Demoran más o menos Entre 45 A 1 hora y 10 Hora y media Más o menos ¿Ya? Donde se resuelven Entre 8 a 12 problemas Por cada sesión Así que pueden ir A visitarlo A suscribirse Para así Puedan aprovechar Al máximo De lo que se puede Aventar ¿Ya? A ver Vamos a ver El segundo ejercicio ¿Ya? Recuerda que poco a poco Vamos a ir incrementando El nivel a los ejercicios Así que hay que tenerlo en cuenta Por acá ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo Sí ¿Ya? Me están diciendo Sí Me dicen por acá X Más 1 sobre X Es igual a cuánto? A la raíz cuadrada de 10 ¿Listo? Ahí está Raíz cuadrada de 10 ¿Y qué me están diciendo? Calcule Calcule ¿Ya? Calcule Me están diciendo X Menos 1 sobre X Al cuadrado ¿Ya? Más Más X al cuadrado Más 1 sobre X al cuadrado Y este de acá Al cuadrado ¿Listo? Ahí está Me están diciendo Al cuadrado Muy bien Eso nada más me dicen Por lo tanto Por acá vamos a ponerle las claves ¿A ver me alcanza por acá? Sí Vamos poniendo por acá ¿El A cuánto vale? El A vale 69 Ya El D vale 70 Ya El C vale 71 ¿Listo? El D vale 72 Muy bien Y el E vale ninguna de las anteriores Muy bien Ahí está Ya ¿Cuál es la respuesta de ese problema muchachos? Problema número 2 ¿Qué dice? Buenas noches Una consulta ¿Qué es lo que deberías saber bien Para poder aprobar cálculo? Pues saber la teoría Toda materia Aunque sea de matemática Tienes que saber la teoría Y obviamente saber aplicarlas Es el mejor consejo Que te puedo dar ¿Ya? Porque mayormente nosotros Podemos hacer solamente Robo Nada más En la que solamente aplicas Las fórmulas Sin saber por qué Así que es mejor leer la teoría bien Para saber cuándo Y no aplicarlos ¿Ya? Muy bien ¿Cuál es la respuesta chicos? De ese problemita ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Opiniones chicos Opiniones Opiniones Respuesta de ese problema La B La B A este también A este también lo tengo que hacer Por lo tanto Vamos a decir lo siguiente A este de acá ¿Qué le voy a hacer? Lo voy a elevar al cuadrado ¿Ya? Entonces vamos a decir así X más 1 sobre X ¿Lo elevo qué? Lo elevo al cuadrado Al igual que la raíz cuadrada de 10 ¿Listo? Ahí está Muy bien Date cuenta Binomio suma al cuadrado El primero al cuadrado Más el doble de quien Del producto De los dos ¿No? Que sería así Más el segundo al cuadrado Obviamente sería 1 sobre X Todo al cuadrado Pero 1 al cuadrado Es 1 ¿No? Por eso solamente Lo bajo directamente a la variable Entonces acá ¿Cuánto te sale? Por acá te sale 10 ¿Muy bien? Listo Ya pues Acá ¿Cuánto te sale? Mira a ver Acá ¿Cuánto te sale? Te sale 1 2 por 1 es 2 Y pasa al otro lado A restar O sea que más o menos Te saldría así X al cuadrado Más 1 sobre X al cuadrado Es igual a cuánto? A 8 ¿Listo? Por lo menos ya Tienes un dato básico ¿Ya? Tienes un dato básico Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar este Y mira Si lo desarrollamos Nos quedará más o menos así X al cuadrado Más 1 sobre X al cuadrado Y teniendo referencia pues Que a la hora que nosotros Vamos a multiplicar acá El doble del producto De los dos sería 2 Pero como estamos acá En un binomio resta Será menos 2 Por acá ¿Muy bien? Y copiamos el otro pues ¿Cuánto será? 8 al cuadrado Porque ya lo tengo como dato Ahí está Entonces por acá ¿Cuánto sería? Sería 8 Menos 2 Más 64 8 menos 2 6 menos 64 70 ¿Listo? Ahí está Y esa viene a ser la clave Del segundo problema ¿Ya chicos? Por ahí estamos tratando De reducir pasos ¿Ya? Gracias Nora Por seguirme ¿Ya? Fíjate muy bien Cómo estamos desarrollando Los ejercicios ¿Ya? Primero nos ayudó Nos ayudó esto A deducir que este de acá Lo puedo obtener de acá Y si como en los dos Voy a trabajar con el mismo Entonces este también pues Por lo tanto Lo trabajamos ahí chévere ¿Ya? Gracias Mazamora Morada Por compartir Gracias Gracias Ya Entonces Vamos a hacer el problema Número 3 ¿Ya? A ver Como ya les dije Vamos a ir incrementándole El nivel A ver Por acá Me fijé Que tenemos Un ejercicio bonito ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? Ya Acabe Vamos a hacer el problema Número 3 ¿Ya? Como ya les dije Cada vez le vamos a ir Incrementándole el nivel ¿Ya? Muy bien Vamos con el problema Número 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 2 3 3 3 ¿Ya? 3 A ver Mira lo que me dice El problema número 3 ¿Ya? Ojo El problema número 3 Me dice lo siguiente Me dice Si ¿Ya? Si X al cuadrado ¿Ya? Menos Y al cuadrado ¿Ya? Es igual a qué? A 3 Y X a la cuarta Menos Y a la cuarta Es igual a cuánto? A 24 Muy bien ¿Y qué me están diciendo? Allá Ya Allá Allá Ya Mira lo que me están pidiendo Allá ¿No? Me están pidiendo allá X más 2 ¿Ya? X más 2 Elevado al cuadrado Más X menos Y Elevado al cuadrado Y este de acá Está elevado a la Es 0,5 ¿Listo? Ahí está 0,5 Y por acá ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo 1 Por acá me están diciendo 2 Por acá me están diciendo 4 Por acá me están diciendo 3 cuartos Y por acá me están diciendo 2 Y por acá me están diciendo 2 Y por acá me están diciendo 2 Y por acá me están diciendo 1 de las anteriores ¿Cuál será la respuesta del problema número 3? No se olviden por favor pasar por el canal Allí está Las transmisiones que se hacen Las subimos ahí Ya Si hay alguna transmisión que no se sube El problema es que TikTok no los graba bien ¿No? Hay a veces donde dice Hubo problemas en la grabación No sé qué cosa ponen Pero de todas maneras A ver ¿Cuál es la respuesta del problema número 3, muchachos? Problema número 3 ¿Ya? No se olviden compartir No se olviden seguirme, chicos Chequear los videos que diariamente subimos Ya Mira, el muchachón lo hizo Mira Muy bien Muy bien Ya Vamos a resolver Ya Vamos a resolver En este caso Fíjate si es que se puede utilizar Diferencia de cuadrados Ya Vamos a ver si se puede utilizar Diferencia de cuadrados Y sí, pues Vamos a aprovechar acá Entonces mira lo que vamos a hacer De este de acá Vamos a hacer diferencia de cuadrados O sea, por si acaso Con respecto a este Será X al cuadrado Más Y al cuadrado ¿Por qué? Por X al cuadrado Menos Y al cuadrado ¿Es igual a cuánto? A 24 Pero por dato ¿Qué te están diciendo? Que este de acá cuánto vale 3 Muy bien Entonces, ¿qué vas a decir? X al cuadrado Más Y al cuadrado ¿Cuánto vale? Vale 8 Ya, peprojo Fíjate muy bien acá ¿Qué puedes aplicar acá? Mira, acá ¿Qué puedes aplicar? Identidad de leyendre Pues Y la identidad de leyendre ¿Qué te dice? El doble Ya para la parte de acá Será el doble de 15 De X al cuadrado Más Y al cuadrado Ahí está Y después le elevas ¿A cuánto? 0,5 Es un medio ¿Listo? Ahí está Este cuánto vale Vale 8 ¿Ya? Vale 8 Por dato O por lo que hemos hallado 2 por 8 16 Y la raíz Bueno, elevado a la 1,5 ¿No? Que sería raíz cuadrada De 16 ¿Cuánto te sale? 4 ¿Listo? Ahí está Esa viene a ser La respuesta Del problema Número Número 3 ¿Ya? Ahí está A ver Vamos a ver Otro problemita Por acá Ya A ver A ver A ver ¿Cuál problema Podemos poner? Ya A ver Por acá he visto Un ratito Por acá he visto Un problema interesante A ver No estás acá Vamos buscando Por acá Tengo por acá Varias hojas A ver Ojalá sea este No Este de acá No es Por acá voy a poner Un problema Bastante interesante ¿Cuál es? Este de acá Tiene que ser Ya Por acá he visto Un problema Bastante interesante A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah ya Es este de acá Ya Vamos a hacer Este de acá Mira Vamos a ver Este de acá ¿Ya? Ahí vamos a hacer La 4 Vamos a hacer La 4 A ver Vamos a hacer La 4 Por acá A ver Mira lo que te dice La 4 ¿Ya? ¿Qué hice? Ya lo borró ¿No lo copiaste? No lo copiaste Víctor ¿Lo querías copiar? A ver No entendí ¿Por qué dices? Ya lo borró ¿Sí? ¿Qué quisiste hacer? ¿Sí lo quisiste Es copiar Víctor? A ver Dice acá Sí Se confundió Me confundí ¿En cuál? Porque Sí salía 4 ¿En qué parte Me confundí? A ver Dímelo ¿En qué parte Me confundí? Porque habíamos Hecho diferencia De cuadrados Reemplazamos el T Dividimos al 24 Sería 8 El 8 Se multiplicaba Por el Por el 2 ¿No? Por identidad De leyendre ¿No? Y lo elevamos A la 0,5 Que era 1 medio ¿No? Entonces el 1 medio Era la raíz cuadrada De 2 por 8 Era 16 ¿No? Raíz cuadrada Sería 4 ¿No? Eso así habíamos hecho O no A ver Dímelo Dímelo Para ver Para poder entender En qué parte Ya para poder entender En qué parte Ya A ver X más Y Más Z Igual lo voy a chequear ¿Ya? Igual lo voy a chequear ¿Ya? Claro Elevado a la 0,5 Elevado a la 0,5 Ah ya Si le puse En menos menos A menos 2 Ah, menos 2 Ah, claro Entonces por ahí Puede ser No, no No me fijé No me fijé Yo lo he estado fijando Acá en mi laptop Claro, puede ser Ah, puede ser Pero déjame chequearlo ¿Ya? Déjame chequearlo Déjame chequearlo Ya Entonces a ver Vamos viendo por acá Dice El equivalente De ¿Ya? El equivalente De El equivalente El equivalente De ¿Listo? Ahí está Mira ve Nos están dando Ese problemita ¿Ya? Y por acá Me están diciendo Ese Es igual a quien Es igual a quien A 3x Más y Relevo al cubo Más Más 3y más z 3y más z Elevado al cubo Más Más 3z 3z Más x Elevado al cubo Sobre Sobre 3x Más y Por 3y Más z ¿Ya? Y por 3z Más x ¿Listo? Ahí está Entonces por acá Me están diciendo Que la clave de ella Es Menos 1 Por acá Nos dice Que sale 3xy Z Por acá Nos están diciendo Que sale 3 Por acá Nos dice Que sale 1 O que E Sale Ninguna De las Anteriores ¿Listo? Ahí está ¿Cuál será la respuesta Chicos De ese problema? Problema número 4 A ver Problema número 4 Muchachos Problema número 4 A ver Opiniones Chicos Problema número 4 Me están dando así Me están diciendo X más y Más z Es igual a 0 Y me están pidiendo El equivalente Del resultado De eso A ver ¿Cómo se resolvería Eso chicos? ¿Cómo se resolvería? A ver chicos Los espero Ahí algunos segundos Algunos segundos Para el desarrollo De ese ejercicio A ver Dando valores Por ahí Por ahí Bueno Al menos Cuando das El examen De admisión Puede ser Que le puede dar Valores Y quizás Pueda cumplir Pero vamos A hacerlo Al método De productos Notables Pues siempre Hay que tener Alguna imaginación Gracias Profe Gracias Mi profe También lo sigo También lo sigo Ya A ver Miren Entonces Lo que vamos A hacer acá Es Siempre Están los detalles Miren 3X más Y 3Y más Z 3Z más X Fíjate Z más 3Z ¿Cuánto es? 4Z 3Y más Y 4Y 3X Más X 4X Mira Tienes 4X Ya Por ahí Mazamorra Morada ya lo hizo Mira Entonces tienes 4X 4Y Y 4Z ¿Eso qué significa? Que a este de acá O sea A este Lo multiplicas por 4 Y para que no varíe Lo multiplicas por 4 Pero al final Este sale 0 Entonces de acá Podemos hacer lo siguiente Ya Podemos hacer lo siguiente Multiplicando Se quedaría más o menos así Ya Ahí está Es igual a 0 ¿Verdad? Muy bien Entonces La cuestión es dividirlo Porque yo lo multiplico por 4 Para poder dividirlo Ya Entonces lo voy a dividir Conforme nosotros veamos acá Entonces vamos a decir Que esto de acá Es como si yo dijera 3X más Y ¿Ya? Más 3Y más Z ¿Ya? Más 3Z más X ¿Listo? Ahí está Es igual a 0 Fíjate muy bien 3X más X 4X 3Y más Y 4Y ¿Sí o no? Acá lo multiplicamos Que cuando yo tenga así Mira a ver A más B más C ¿Ya? A más B más C Es igual a 0 ¿Qué es lo que se va a cumplir? Que A al cubo Más B al cubo Más C al cubo ¿A qué va a ser igual? Al triple de la multiplicación De los dos ¿Sí o no? Date cuenta que 3X más Y es A 3Y más Z es B Y 3Z más X es C Ya pues fácilmente Tú puedes decir Que la parte del numerador Mira a ver Tú puedes decir Que la parte del numerador ¿Ya? ¿Qué cosa es? Ya entonces lo vamos a bajar Por acá Entonces lo vamos a bajar Teniendo esta condición No te olvides Esta condición Condición 0 chicos ¿Ya? Muy bien Entonces ¿Qué es lo que te va a quedar? S es igual a qué cosa? Al triple de quién Ahí lo vamos a poner Con otro color Para que sea claco blanco Nada más El triple de quién? De 3X Más Y 3Y más Z ¿Ya? Y 3Z más X Ya no te olvides Aplicando la condición 0 En la parte del denominador Es 3X Más Y ¿Ya? 3Y más Z ¿Ya? Y en el otro 3Z más X ¿Listo? Ahí está Por lo tanto Como ya te dije Mira Se va Se va Por lo tanto ¿Cuál es tu respuesta? Tu respuesta es 3 ¿Listo? Ahí está Entonces Tratando de recordar Pues La condición 0 ¿No? Y con la condición 0 Nos está saliendo la respuesta ¿Ya muchachos? No se olviden Por eso es cuestión de imaginación Para productos notables Es cuestión de imaginación Nada más chicos ¿Ya? Muy bien Entonces vamos a pasar A otro problema A ver Déjame ver Ya Mira Esta de acá Lo encuentro interesante También ¿Ya? A ver Vamos a ver Como ya les dije Vamos a ir incrementando En el nivel Los ejercicios ¿Ya? Vamos a borrar Entonces por acá No se olviden Vamos a pasar Al problema número 5 ¿Ya? Problema número 5 A ver Problema número 5 A ver Problema número 5 5 5 5 5 5 A ver Por acá Borramos acá Lo que pueda sobrar De De pizza ¿No? Que se note mejor Ya A ver Vamos a pasar Por acá Al problema Número 5 ¿Ya chicos? Vamos a pasar Al problema Hola Hola Ferdinand ¿Cómo estás? ¿Ya? A ver Vamos a pasar Al problema Número 5 A ver Por acá Tenemos problema Número 5 ¿Listo? A ver ¿Qué nos dice El problema Número 5? El problema Número 5 Nos están diciendo Si Si Ya Mira Si Si Nos están diciendo Por acá A más B Ya Más C Elevado al cuadrado Es igual a quién Es igual al triple De A B ¿Ya? Más B C Más A C ¿Listo? Ahí está Eso es lo que nos están diciendo Y nos están diciendo Calcular ¿Ya? Calcular Calcular ¿Ya? Nos están diciendo Calcular E ¿Ya? Es igual a qué cosa Mira B Nos están diciendo Por acá lo siguiente Cubo ¿Ya? Por acá nos están diciendo A Más B Más C Elevado al cuadrado ¿Ya? Me dicen acá A a la cuarta Más B a la cuarta Más C Más C a la cuarta ¿Listo? Por acá me están diciendo Más Raíz quinta ¿Ya? Por acá me están diciendo Raíz quinta ¿Ya? Raíz quinta De A más B Más C Elevado a la 6 Y acá me dicen A a la 6 Más B a la 6 Más C a la 6 ¿Listo? Eso es lo que me están diciendo Ahí en ese problema Y vamos a ver las claves Por acá ¿Ya? A ver ¿Qué claves me están diciendo? En la A Me están saliendo 2 ¿Ya? Por acá la B sale 4 La C sale 6 La D sale 8 Y la E sale 10 ¿Listo? Ahí está ¿Cuál es la respuesta chicos? Del problema número 5 ¿Ya? Problema número 5 muchachos ¿Ya? Ya estamos en la 5 Estamos en la mitad Ojalá que no pase nada Porque últimamente Se me está apagando el celular Se me reinicia el celular Pero bueno Ahí estamos todavía ¿Ya? A ver ¿Cuál es la respuesta De ese problemita? A ver Resultado de ese problema muchachos Resultado Clave Clave de las 5 ¿Qué opinan chicos? ¿Qué opinan? Clave de las 5 ¿Qué podemos hacer allí muchachos? ¿Qué podemos hacer allí? A ver Los espero Ya los espero Por ahí A ver A Mazamorra Morada De repente por ahí Que pueda Que pueda resolverlo A ver ¿Cuál es la respuesta De ese problema? Ya A ver A ver A ver chicos ¿Qué opinan? Vamos No está difícil ¿Qué se puede hacer? A ver Ahí está La E ¿Cuál? La E 10 10 sale Quizás Quizás 6 Es en duda Ya Bueno A ver Vamos a hacer Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Lo siguiente Como hay duda No les puedo asegurar Por ahora Pero vamos a hacerlo Ya Mira Primero fíjate acá Primero fíjate acá Ustedes antes de poder Llegar acá Al menos que se pueda Factorizar Pues sería otra cosa Y sería genial Pero mira Acá tú tienes Un trinomio a la cuarta Y acá tienes Una suma de Variables a la cuarta ¿No? Acá tienes un trinomio a la sexta Y tienes variables a las sextas ¿No? Entonces Por acá No se puede simplificar Pero sí Ver lo que te dan Como dato Pues Ya pues Entonces Tú tienes que decir Lo siguiente De acá Mira De acá ¿Qué vas a decir? Tienes un trinomio al cuadrado ¿Y cómo será? Es A al cuadrado Más B al cuadrado Más C al cuadrado Más ¿Quién? Más el doble de quién? De AB Más BC Más AC ¿Listo? Ahí está Y este es igual a quién? Al triple De AB Más BC Más AC ¿Listo? Ahí está ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tienes que correr al otro lado Lo que se está repitiendo Esto de acá Tiene que pasar al otro lado ¿A qué? A restar ¿No? Por lo tanto Tendrías A al cuadrado Más B al cuadrado Más C al cuadrado Esto es igual a quién? AB Más BC Más AC ¿Muy bien? Listo Y ya pues mira Mira ¿Cuándo se va a cumplir esto? ¿Cuándo se va a cumplir? Obviamente pues nosotros Debemos estar pensando Que tanto A, B y C Que pertenecen a los reales ¿No? Para que se cumpla Lo siguiente ¿No? Para que se cumpla lo siguiente A es igual a B Es igual a C ¿No? Porque muchos por ahí Pueden decir Pero profesor No me está diciendo Esa condición Que pertenecen a los reales No, pero ya se tiene que entender Pues para este tipo de problemas Se puede trabajar así ¿Ya? Entonces ahí está Entonces se cumple esa condición A es igual a B Y es igual a C ¿No? Entonces vamos a tener que trabajar Solamente con uno de ellos A ver Vamos a trabajando con el A Ya vamos a trabajando con el A Entonces por acá voy a poner Raíz cúbica Ya Raíz cúbica A más A más A Viene a ser 3A Pero ese 3A Está elevado a la cuarta O sea sería 3A la cuarta Por A a la cuarta ¿Verdad? Ahí está Sobre A a la cuarta A a la cuarta Y a la cuarta ¿Cuánto sería? 3 por A a la cuarta ¿Muy bien? Listo Más Acá nuevamente De la misma manera Vamos a poner 5 A más A más A Es 3A Elevado a la sexta ¿Qué es lo que te tiene que dar? 3 a la sexta ¿Por quién? Por A a la sexta ¿Sobre cuánto? A a la sexta A a la sexta A a la sexta Sería 3A a la sexta ¿Ya? Mírame Se va Se va Se va Se va 3 a la cuarta Entre 3 Es 3 al cubo Raíz cúbica Te sale 3 ¿Ya? Entonces en la primera Te sale 3 Más 3 a la sexta Entre 3 3 a la quinta Raíz quinta 3 O sea, tu resultado ¿Cuánto vale? Vale 6 Que será la respuesta ¿Ya? Ahí está muchachos ¿Ya? La respuesta del problema Es la C ¿Ya? Ahí está chicos Entonces el problemita Número 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 A ver Por acá también he visto Un problema bonito Espérate A ver Déjame chequearlo Un ratito Por donde está Este problema También he visto Un problema bonito Por acá Ah ya Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está Ya lo vi Ya lo vi Este problema ¿Ya? Son problemas Tipo examen De admisión Muchachos ¿Ya? Considéralo Considéralo Esa pregunta Un ratito Lo paso Para leerlo Completo Ya Vamos a pasar Al problema Número 6 ¿Ya? Listo Por acá lo tengo A ver chicos Ya Vamos a pasar Al problema Número 6 Ya Vamos a pasar Al problema Número 6 Ya A ver Vamos a borrar Por acá Vamos a borrar Y pasamos Al problema Número 6 ¿Ya? A ver Borramos Y pasamos Al problema Número 6 ¿Listo? Muy bien Pasamos Al problema Número 6 Número 6 Número 6 ¿Ya? A ver Vamos Por acá Y problema Número 6 ¿Listo? Ahí está Problema Número 6 El problema Gracias Mazamorra Por compartir Dice por acá Si Si Mira X al cuadrado Menos 4X Más 1 Es igual a 0 ¿Verdad? Ahí está Es igual a 0 Me piden Calcular 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 ¿Ya ve? Me piden calcular X a la séptima Menos X a la quinta ¿Ya? Más X al cubo ¿Ya? ¿Sobre cuánto? Sobre X a la quinta ¿Listo? Ahí está Es lo único que te están diciendo ¿Ya? Ahí nada más Te piden eso Y me están dando como clave lo siguiente A es igual a 12 B es igual a 13 ¿Ya? C es igual a 14 D es igual a qué cosa A ver Tenemos 12, 13, 14 16 Y la E Sale 10 ¿Listo? Ya Clave chicos Clave de ese problemita Hola Ivana Hola Ivana ¿Qué tal? Me parece que te suscribiste ayer Que te suscribiste ayer Me parece Ayer o antes de ayer Me parece ¿Ya? A ver Ahí estamos chicos Clave de la 6 Chicos Clave de la 6 ¿Ya? No se olviden compartir muchachos Seguirme Claro Sí, pues sí me acuerdo de ti Ivana Sí me acuerdo Ya Clave de la 6 Clave de la 6 Clave de la 6 Clave de la 6 Chequenlo Chequenlo Porfa Chequenlo ¿Cuál es la clave de ese problema? Es un problema bonito ¿Ah? Un problema bonito Chequenlo Chequenlo Porfa Chequenlo 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 Porfa Chequenlo ¿Cuál es la clave de ese problema? Es un problema bonito ¿Ah? Un problema bonito Después pasamos a un problemita de examen de admisión Parecido Ya Productos notables Vino en la Universidad Nacional de Trujillo Lo que hemos visto hasta este momento Son tipo examen de admisión ¿Ya? Ahora sí vamos a pasar a uno de examen de admisión ¿Ya? Tampoco es tan complicado ¿Ya chicos? Tampoco es tan complicado ¿Ya? Tampoco es tan complicado A ver cuál es la respuesta muchachones Respuesta Respuesta de la 6 Respuesta de la 6 A ver, a ver, a ver ¿Quién dijo la clave? ¿Quién dijo la clave? ¿Ya? Este de acá es X a la 5 ¿Ya? Este es X a la 5 Por si acaso parece 8 Pero es X a la 5 ¿Ya? A ver, ¿cuál será la respuesta chicos? ¿Cuál será la respuesta? Ya, a ver Opiniones 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 muchachones Ya, vamos a hacerlo Mira En este caso No te compliques No te compliques Por lo que estás viendo allí Más bien Tienes que darle forma ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con este ¿Ya? Vamos a comenzar con este Date cuenta que este denominador Va a dividir a cada uno de ellos ¿Ya? Cada uno de ellos ¿Ya? En el primero ¿Qué te va a dar? Te va a quedar X Vamos a comenzar con este Date cuenta que este denominador Va a dividir a cada uno de ellos ¿Ya? Cada uno de ellos ¿Ya? En el primero ¿Qué te va a dar? Te va a quedar X ¿Verdad? En el segundo ¿Qué te va a dar? Te va a dar 1 Y en el siguiente ¿Cuánto te daría? ¿No? Y mira 2B ¿Qué necesito? Que se eleven al cuadrado ¿Sí o no? Cuando tengas X Más 1 sobre X ¿Sí o no? Que se eleven al cuadrado Entonces a este de acá También le vamos a dar forma Entonces este de acá Es lo que me piden allá ¿Ya? Muy bien Entonces vamos a hacer esta de acá ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer Es que el menos 4X Pasa al otro lado ¿Ya? Vamos a hacer que pase al otro lado Y el X va a pasar a dividir El X pasa a dividir a este Me sale X Pasa a dividir al 1 1 sobre X Y este es igual a 4 ¿Ya? Pues ¿Qué necesito? Que estén elevados al cuadrado Por lo tanto Aplicas por acá Lo elevo al cuadrado ¿Ya? Y lo elevo al cuadrado ¿Verdad? ¿Cuánto sería acá? X al cuadrado Más el doble del producto De los dos ¿Ya? Por ahí está El producto de los dos ¿Listo? Más 1 sobre X al cuadrado ¿Y cuánto vale? Vale 16 ¿Muy bien? Ya pues mira Ya sabes que este de acá ¿Cuánto vale? ¿Vale 1? ¿Sí o no? 2 por 1 2 Pasa al otro lado Por lo tanto Por lo tanto Por acá podemos decir Mira a ver Claro Ahí está X al cuadrado Más 1 sobre X al cuadrado ¿Cuánto vale? Vale 14 ¿Listo? Ahí está La respuesta Es 14 ¿Cómo se dan cuenta? No es tan difícil ¿Ya? No es tan difícil Ya 14 14 No 16 14 ¿Ya? Porque el 2 tiene que pasar a restar 14 ¿Ya? Ya Sale 14 muchachos ¿Ya? Pasamos a la quinta ¿Ya? Perdón Séptima Séptima ¿Ya? Séptimo problema Séptimo problema ¿Ya? Séptimo problema Ahora vamos a pasar al séptimo problema ¿Ya? A ver Pasamos al séptimo problema El séptimo problema Es el problema de examen de admisión ¿Ya? Es un problema A ver ¿En cuánto tiempo se demora en hacerlo? ¿Ya? A ver Tomen ahí su cronómetro Recuerden Depende de qué lugar A dónde vayan a postular ¿Ya? Por lo menos en el examen de admisión Donde yo lo he dado Nos tomaba 100 preguntas De 14 cursos ¿Ya? Por 3 horas Nos tomaba ¿Ya? A ver Por acá Entonces pasamos a la séptima ¿Ya? A ver Séptimo ejercicio ¿Qué nos está diciendo? A ver Séptimo ejercicio ¿Qué nos está diciendo? Controlen el tiempo A ver Nos piden ahí simplificar ¿Ya? Nos piden ahí simplificar Muy bien Por acá dice Simpli A ver Nos piden ahí A ver Nos piden ahí simplificar ¿Ya? Nos piden ahí simplificar Muy bien Por acá dice Simpli A ver Nos piden ahí Simpli Muy bien Por acá dice Simpli Vamos a simplificar. ¿Qué es lo que me están pidiendo simplificar? Ya, mira lo que te dice, por ejemplo, R, ¿es igual a qué cosa? Es igual a qué cosa, 1 sobre A, 1 sobre A, más 1 sobre B, elevado al cuadrado, ya, menos, menos, 1 sobre A, menos 1 sobre B, elevado al cuadrado, ya, menos, AB, sobre 2 menos AB, ¿listo? Menos 1, ¿listo? Eso es lo que me están pidiendo, simplificar eso de ahí, ya, me están pidiendo simplificar, ya, entonces por acá te están dando las claves, pues, A, ¿cuánto vale? A vale 2, B vale 0, C vale AB, B vale 2 sobre AB, ya, y la E, a ver, vamos a ver por acá, la E, ¿cuánto te está saliendo? La E me está saliendo menos 2, o perdón, 2AB, ¿listo? Ahí está, entonces chicos, ¿cuál es la respuesta entonces del problema número 7? Ya, ya, me están diciendo ahí, simplificar, ¿ah? Simplificar, ¿ah? A ver, clave de las 7, chicos, clave de las 7, ¿ah? Este está separado, ¿ah? Este está separado ahí, ¿listo? Muy bien, ¿cuál es la clavelina ahí, muchachos? Clave, 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 a ver, opiniones, 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 clave, ¿qué dicen chicos? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? 2, por ahí parece de que no, parece que no, parece que no, parece que no, parece que no, a ver, chequéalo de nuevo, chequéalo de nuevo, chequéalo de nuevo, 2, no, 2, no, parece que no, ahorita lo vamos a ver de todas maneras, pero no, parece que no, de todas maneras chicos, ya, igual si sale 2 no hay ningún problema, si sale 2 no hay ningún problema, no hay ningún problema, pero bueno, ya, ya, entonces si ya dijeron 2, ya, entonces, entonces lo más probable es que salga 2, ahora sí, ya, muy bien, entonces lo primero que van a hacer acá, aplicar propiedad de leyendres, pues, date cuenta, tenemos un binomio suma, se diferencia con un binomio resta, por lo tanto, ¿qué te va a quedar? El cuadruple de quién, de la multiplicación de los dos, pero en este caso la multiplicación de los denominadores van a estar acá, pues, no, menos AB, ¿listo? Ahí está, después, mírame, mírame, acá que es lo que te queda, 2 menos AB, ¿ya? Menos 1, ¿listo? Ahí está, ¿qué más vamos a hacer? Recuerda que como vamos a generar una fracción acá, la fracción también te lo generes en la parte superior, ¿listo? Ahí, solamente lo divido entre 1 para poder generar extremos medios, nada más por eso, ¿ya? Este de acá va a tener que multiplicar con este y este 4 restarlo, ¿ya? Ahí está, entonces vamos a poner 4 menos AB, ya, acá será, pues, al cuadrado, ¿verdad? Ahí está, al cuadrado, ¿sobre cuánto? ¿Ya? Sobre cuánto, bueno, ustedes saben, pues, ¿no? Que acá se va a aplicar extremos medios, ¿verdad? Este 1 multiplica con el resultado que está acá y este AB multiplica con este, o sea, te quedaría más o menos así, AB, 2 menos AB, ¿listo? Ahí está, menos 1, ¿listo? Entonces, por ahí ya estamos avanzando, ¿ya? Por ahí ya estamos avanzando, pero mírame, mírame, este 4 lo puedo trabajar como un cuadrado, ¿ya? Vamos a poner 2 al cuadrado, por lo tanto, que tenemos ahí una diferencia de cuadrados, ¿no? Que será 2 más AB, ¿ya? 2 más AB, ¿ya? Porque 2 menos AB, ¿listo? Ahí está, ¿sobre cuánto? Sobre AB, ¿ya? ¿Por quién? Por 2 AB, 2 menos AB, menos 1, ¿listo? Ya, pues, ¿quién se va? Se va, por lo tanto, ¿qué te quedaría por acá? Te quedaría 2 más AB, ¿ya? Pero este AB, ¿con quién multiplica? Con S, ¿no? Por lo tanto, ¿sobre cuánto? Sobre AB, ¿listo? Mira, ¿quién se va? Se va, por lo tanto, mi R, mira, 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 mi R, ¿quién viene ese? 2, ¿sobre cuánto? Sobre AB, ¿listo? Ahí está, ¿cuál es tu clave? ¿Es 2 o 2 sobre AB? A ver, ¿cuál es la clave? Ahí está, 2 sobre AB, ¿ya? Este fue problemita de examen de admisión, ¿ya, muchachos? Problemita de examen de admisión para que lo tengas en cuenta. Claro, es que te tienes que fijar dónde en este paso, mira, se comieron este, ¿no? Porque date cuenta, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando y en ningún momento lo eliminas, ¿ya? En ningún momento lo eliminas, ¿ya? Por eso la respuesta sale 2 sobre AB. Muy bien, entonces vamos viendo por acá otro problemita, vamos a pasar al octavo, a ver, déjame chequear por acá, ¿dónde estamos? Ya, a ver, por acá he chequeado un problemita bastante chévere, ¿ya? Por acá he visto un problemita bastante chévere, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Ya, a ver, vamos a hacer el siguiente, ¿ya? ¿Qué pasó? Estamos, no, no te preocupes, no te preocupes, Víctor, que por equivocarte no va a pasar nada, más bien si sigues practicando, pues todos vamos a mejorar, ¿no? O lo que uno espera es mejorar, ¿ya? De todas maneras ahí estamos, ¿ya? Vamos viendo, entonces vamos a pasar al problema número 8, ¿ya? Pasamos al problema número 8, ¿ya? Ahí está, ¿ya? De todas maneras ahí estamos, ¿ya? Vamos viendo, entonces vamos a pasar al problema número 8, ¿ya? Pasamos al problema número 8, ¿ya? Ahí está, problema número 8, muchachos, ya, problema número 8, ya, problema número 8, a ver, por acá, problema número 8, ¿listo? A ver, problema número 8, muchachos. Mañana vamos a intentar trabajar con ángulo triple, ¿ya? Funciones trigonométricas de ángulo triple, más o menos a la misma hora también, ¿no? Sea entre 7 y 9 de la noche, ¿no? Más o menos a esa hora, ¿ya? Para poder trabajar las paredes. Vamos a hacer ese. Ah, ese tema vamos a hacer. Ya, no se olviden ahí. Chequeen por ahí, lean un poquito, ¿ya? Para hacer funciones trigonométricas en el ángulo triple. Ya, y después quizás otro día hagamos ángulos compuestos. Aunque ese tema se hubiera hecho primero, ¿no? Sino que por pedido de algunos de ustedes. ¿Qué libro nombre? Ah, esos problemas es un mix. Mírale, yo tengo por acá esta hojita y tengo por ahí algunos PDFs de sacoliveros, trilce. Por eso me estoy tomando el tiempo de chequearlos porque antes de poder entrar acá tampoco los voy a poner demasiado trancas como para poder llenar toda la pizarra, ¿no? Tampoco. Entonces, estoy chequeando varias cosas que estoy viendo, ¿no? Utilizo esto que me habían enseñado en la academia y los PDFs que yo estoy teniendo acá en mi computadora, ¿no? En internet están. En internet. Lo he descargado buscando por ahí, ¿no? Entonces, lo encuentran. Entonces, con eso ahí estamos trabajando. Ya, a ver. Vamos a hacer el problema número 8, ¿ya? A ver, problema número 8. ¿Listo? Por acá, problema número 8. Aunque los temas anteriores, chicos, yo lo he trabajado con esto, ¿ah? Con estas hojitas estoy trabajando. Los problemas anteriores. Si no, por este caso, estoy trabajando con ellas. ¿Ya? Entonces, no se olviden. Sacoliveros, trilce. Por ahí, si pueden, de la Presa San Marcos. ¿No? Presa San Marcos. O de la PUC. También, ahí estoy mirando. O de la San Martín también, ¿no? La Presa San Martín. La CEPRE, como que le llaman, creo. La CEPRE. Ya. Entonces, vamos viendo acá. Nos están diciendo, a ver qué te dicen por ahí, sabiendo que, sabiendo que, sabiendo que, sabiendo que, ¿listo? Sabiendo que me dice por acá, me dice lo siguiente, me dicen X, Y, ¿ya? Nos están diciendo que están incluidos en los reales positivos, ¿ya? Ahí están, tales, 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 ¿ya? Tales, 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 tales que, ya, tales que, por acá nos están diciendo que X menos Y, ya, X menos Y, ¿listo? X menos Y, ya, X menos Y es igual... X menos Y es igual, es igual a seis veces la raíz cuadrada de X, Y. Y me piden, A, Y. Y me piden, A, Y, A, Y, A, Y, el valor, ya, el valor, ¿listo? A, Y, el valor, de E, ¿ya? A, Y, el valor de E, que va a ser igual a X, Y, ¿por quién? Va a ser igual a X, Y, A. Eso es lo que me están diciendo en ese problema, ¿ya? Y, ahora sí, vamos a poner las claves. A ver, espérate un ratito para moverlo. Ya, espérate, lo voy a mover así para poner las claves a un costado. Ya, a ver, va moviendo por acá. Clave de la A, a ver, la clave de la A nos están diciendo que es treinta y cuatro, ¿ya? Treinta y cuatro, por acá me dice que sale treinta y seis, por acá me dice que sale treinta y ocho, por acá me dice que sale cuarenta, y por acá me está saliendo, ¿qué cosa? A ver, cuarenta, treinta y nueve, ¿listo? Ahí está. Muy bien, ¿cuál es la clave, chicos, de ese problema? Clave de la ocho, clave de la ocho, chicos, clave de la ocho. A ver, tómense su tiempo para poder resolver el problema número ocho, 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 ¿ya? Ahí está, problema ocho, 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 ¿listo? Ahí está, problema ocho. Ya, problema ocho, muchachos. Problema ocho. Treinta y ocho, ahí está, el muchachón lo resolvió. Pero, qué bueno, ¿ah? Qué bueno, qué bueno. Lo que nosotros debemos chequear por acá es de qué manera lo vamos a desarrollar, ¿ya? En este caso, fijarnos acá, pues, obviamente va a ser, pero profesor, ¿de dónde voy a sacar x a la menos dos? No velo acá. Entonces, mira, ¿ves? Multiplicamos, pues. Multiplicamos. X por x a la menos dos, que viene a ser x a la menos uno. Pero, como está multiplicado con este, ¿qué es lo que te va a salir? Te va a salir y sobre x, ¿listo? Más, de estos dos, multiplicamos con el y a la menos dos. Bueno, en este caso, con el y mejor, y a la menos uno por x, será x sobre y, ¿listo? Ahí está. Entonces, este de acá es lo que yo voy a tener en cuenta, ¿listo? Esto de acá es lo que yo voy a tener en cuenta. Muy bien. Entonces, acá, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué nos conviene? Es hacer con ese de ahí elevarlos al cuadrado, pues, ¿no? Entonces, vamos a hacer con ese de ahí elevarlos al cuadrado, pues, ¿no? Entonces, por acá, ¿qué vamos a hacer? Lo elevamos al cuadrado y lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Por acá me va a quedar x al cuadrado. Vamos a hacer menos 2xy más y al cuadrado es igual a, ¿qué cosa? 6 al cuadrado, 36. Ya, este 2, ya, pues, trabaja con el radical, se va el índice y se va el exponente, ¿qué te quedaría? X, ¿y? Muy bien. Listo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que este de acá lo vamos a pasar, pues, x al cuadrado más y al cuadrado es el exponente, ¿qué te quedaría? X, ¿y? Muy bien. Listo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que este de acá lo vamos a pasar, pues, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a, ¿cuánto? Es el 38xy. Este de acá pasa a dividir acá, ¿cuánto te quedaría? X sobre y más este de acá pasa a dividir con este de acá, que te quedaría y sobre x, ¿cuánto es igual a 38? 38, pero, profe, a mí me están pidiendo a Yareya, pues, ¿este quién es? Y, por lo tanto, ¿y cuánto vale la respuesta? Vale 38. ¿Listo? Ahí está, muchachón. La clave es 38, ¿ya? Ahí está, chicos, la clave es 38. Por ahora, me parece que estoy teniendo problemas con la, eh, con el internea. Bueno, por ahí me está apareciendo, como que se está interrumpiendo, que todavía está inestable. Bueno, problemas de la internea. Ya, a ver, vamos a pasar al problema número 9, ¿ya? Problema número 9. Muy bien, ya, no te olvides, ¿ah? Vamos a pasar al problema número 9. Ya, a ver qué me dice por acá el problema número 9. Ya, a ver, problema número 9, por acá vamos a borrar. Ya sabes, el polvito, el polvito, ¿ya? Ya, vamos a ver por acá el problema número 9. Ya. A ver, vamos viendo por acá el problema número 9. Dice, soy nuevo, quiere estudiar contabilidad. Digo, contabilidad, por lo menos vas a necesitar saber matemática lo primero, ¿ah? Porque vas a manejar números ahí. Tienes que saber matemáticas. Por ahí, si no recuerdo, para los grupos de letras, sí manejan, manejan algo básico, puede, matemática. Me imagino que también manejan algo de cálculo. Y, pues, no, no, ya. Cositas así, pero no creo que sean tan complejos como las ingenierías, ¿ya? Muy bien, vamos a hacer esta de acá. Nos están diciendo lo siguiente, mira, ve, el problema 9, ¿ya? Nos están diciendo, sí, mira, ve, sí, sí, x, x más 1 sobre x es. es igual a que me están poniendo 2 raíz de 5 2 raíz de 5 2 raíz de 5 y me están diciendo por acá hallar que me piden hallar x menos 1 sobre x al cubo y al cubo, eso es lo que me están pidiendo comenzamos desde acá y me están pidiendo una diferencia de cubos de ello, eso es lo que me están diciendo, y por acá que me dicen las claves, por acá me dicen que vale 72 por acá me dicen que vale cuánto vale 64 la C vale 76 la D cuánto vale la D sale 86 y la E sale 70 listo, ahí está a ver, ahora sí cuál es el resultado del problema número 9, chicos resultado del problema número 9 respuesta, respuesta problema 9 opiniones y en la última acabamos con una buena un buen problemita vamos a ver ahora terminando eso vamos a hacer un problemita bastante bastante bonito qué pasa qué pasa no, está saliendo conexión interrumpida pero si me está apareciendo acá que tengo internet pero bueno intentemos intentemos pasarla bien ya pasarla bien ya a mal tiempo buena cara chicos como dicen a mal tiempo buena cara no sé como ya les dije o se me apaga el celular o se me se me reinicia así de la nada ya se repite a ver cuál ese ejercicio se repite está fallando profe como no entiendo como no entiendo como no entiendo se se escucha se puede escuchar chicos se puede escuchar se escucha bien sí se puede escuchar ah claro sí es que eso de ahí es cuando se interrumpe la conexión y yo todavía sigo en vivo se comienza a repetir a repetir y si en caso por si en caso pasa el tiempo ya si pasa el tiempo si pasa cierto tiempo y no me reinicia me saca ya si es que ahorita tengo ahorita problemas del internet si estoy viendo que sale punto rojo después punto amarillo punto verde pero pero no lo veo este la conectividad ahí en ahí en en el celular lo veo estable pero está apareciendo rojo a veces pero bueno ya a ver cuál es la clave chicos clave clave chicos clave 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 de la 9 clave de la 9 a ver qué opinan problema chiquito ah es un problema chiquito un problema chiquito ah es un problema chiquito clave de la 9 clave de la 10 mazamorra por compartir no se olviden chicos compartan con sus amigos no se olviden suscribirse para 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 llegar a más gente a más muchachos que por ahí les puede interesar la B ya 64 ya vamos a trabajar ya a ver en este caso lo que vamos a hacer es llegar pues a una diferencia pues porque lo primero para nosotros es trabajar a ver sale 76 o 64 ya vamos a hacerlo lo que necesito es ver cómo llegar a una diferencia o lo trabajas como una diferencia de cubos o a este de acá le cambias de signo pero en este caso vamos a buscar la manera de cómo le cambiamos el signo entonces lo primero que vamos a hacer es elevarlo al cuadrado ya lo elevamos al cuadrado por acá entonces cuánto sería por acá sería x al cuadrado más el doble del producto de los dos ya ahí está el doble del producto de los dos más el segundo al cuadrado cuánto me sale acá 2 al cuadrado 4 el índice de la raíz se va el exponente también al final te queda 20 ya te queda 20 este cuánto es este es 1 ya entonces por acá podemos decir x al cuadrado este lo acompaña ya o mejor lo dejamos ahí con un espacio ya lo dejamos con un espacio más 1x al cuadrado este es igual a 18 muy bien qué te estaba diciendo te estaba diciendo que le generes no que generes el negativo para este si o no para poder llegar acá entonces de qué manera le voy a generar el negativo restándole 2 pues no tratando de formar un trinomio cuadrado perfecto no en este caso digo le tengo que agregar lo siguiente en este caso al final es menos 2 no al final es menos 2 la cuestión es que tú tienes que diseñar en este caso lo diseñé para este y para el otro miembro solamente le pongo menos 2 ¿listo? ¿listo? es cuestión de ustedes diseñarlo entonces acá ¿cómo se llama esto? esto de acá se llama un trinomio cuadrado perfecto ¿bien? entonces como ya generé mi trinomio cuadrado perfecto acá digo x menos 1 sobre x ya elevado al cuadrado obviamente acá es 16 por lo tanto ¿qué te va a quedar? te va a quedar x menos 1 sobre x ¿no? es igual a cuánto? a 4 ¿listo? ahí está entonces por ahí ya tenemos 4 ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué te dice acá? al cubo ¿sí o no? ya pues yo le voy al cubo le elevamos al cubo y elevamos al cubo ya pues acá tienes que saber o trabaja con la forma desarrollada o con la semidesarrollada ¿cómo sería acá? sería el primero al cubo menos el segundo al cubo ¿ya? menos el triple de quién? del producto de los dos ¿ya? ¿por quién? por la diferencia de los dos ¿muy bien? ¿cuánto te sale acá? te sale 64 ¿cuánto? muy bien muy bien pero fíjate bien acá este de acá ¿cuánto vale? vale 1 este por dato ¿cuánto está valiendo? 4 pongo 4 muy bien entonces menos 3 por 1 por 4 menos 12 pero tiene que pasar al otro lado aquí a sumar por lo tanto ¿cuál sería la respuesta? ¿cuál sería la respuesta? ¿no? porque esto de acá te quedaría ya te quedaría y este de acá pasa a sumar ¿cuánto te quedaría? 76 ¿listo? ahí está la respuesta es 76 ¿ya muchachos? hola hola Yanet hola Yanet se adelante dice se adelante y se atrasa el video ah sí pues se adelante y se atrasa el video ah sí pues pues sí el problema es que ahorita está el pues sí el problema es que ahorita está el pues sí el problema es que ahorita está el por me disculparán ¿ya? el problema es la conectividad ¿ya muchachos? y lo que pasa es que ahorita pues está apareciendo rojo amarillo verde pero de todas maneras ahí muchachos traten de entender lo que por ahora se está haciendo ¿ya? a ver si en caso de que no pues lo veremos ahí en el canal ¿ya? acá está el canal de YouTube chicos canal de YouTube ¿ya? entonces para evitar algún problemita en este momento nos quedamos ahí ¿ya chicos? nos quedamos ahí porque veo que la conectividad está mal ¿ya? agradezco que estén ¿ya? agradezco que estén presentes ¿ya? porque ya ahorita ya si si funciona mal el internet ¿ya?